Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema sensible que involucra a docentes, padres, a toda la comunidad de la provincia de Entre Ríos, porque como lo anticipábamos recién en la apertura, queremos saber y abordar esta problemática del embarazo en adolescentes, porque según las estadísticas en los últimos 5 años, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes, estamos hablando de mujeres entre 15 y 19 años, no son intencionales, o sea, no son buscados. ¿Qué pasa en la provincia de Entre Ríos? Para eso hemos invitado a especialistas y a referentes en distintas áreas aquí en la capital de la provincia. Saludo primero a Sebastián Martínez. ¿Cómo te va, Sebab? Buenas noches. Luz Alcain. ¿Cómo va? Alejandro Avero, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Mariano Coan. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ana Tepsic. Hola. Buenas noches a todos. Bueno, voy a empezar a saludar a los invitados del día de hoy. Estamos con Claudio Maidana, responsable del área de referencia y contrarreferencia del Hospital San Roque. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Gracias. Raquel Wendler, psicóloga, docente y especializada en sexología. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor. A mi espalda, a la izquierda, en realidad, está el doctor Guillermo Sanutini. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Subsecretario de Redes Integradas del Ministerio de Salud, pero están a cargo del área de Materno Infantil de la provincia. Exactamente. Bienvenido. Gracias. De la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil. Gracias. Muchas gracias. Fernanda Espesot, psicóloga, también especialista en sexología. ¿Cómo le va? Buenas noches, en realidad. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos acompaña también Paola Benítez, que es licenciada en Trabajo Social y trabaja en un centro de integración del barrio Paraná 14. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Y también Hilda Leguizamón, directora de la Escuela Esparza. Hilda, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Feliz de compartir una vez más con ustedes. Por favor. Vamos a conocer la realidad también de una escuela, de un barrio importante de la ciudad de Paraná. Muchas gracias por venir. A ustedes. Vamos a conocer ahora el primer informe que tenemos para compartir con todos ustedes de este tema, reiteramos, sensible, que vamos a tratar de abordar desde distintos puntos de vistas. El embarazo en adolescentes. El embarazo adolescente es un problema grave en la Argentina. Entre Ríos no está ajena a esta situación, ya que los datos muestran que somos la segunda provincia con más embarazos adolescentes. Es decir, que ocurren entre los 15 y 19 años. La Organización de las Naciones Unidas ha definido esta realidad como una de las mayores expresiones de desigualdad y pobreza. Los datos impactan, asombran y hasta duelen. No solo para darle visibilidad a estos hechos, sino también para analizarlos desde sus múltiples abordajes y buscar las causas de esta problemática en la que intervienen la salud, la educación, los derechos y factores culturales. Hablamos en la mayoría de los casos de embarazos no intencionales, es decir, no buscados, en los que las consecuencias de lo que será una maternidad en edad temprana indefectiblemente producirán un cambio estructural en la vida de estas jóvenes, tanto en lo físico como en lo emocional y en lo social. ¿Qué porcentaje de embarazos adolescente son resultado de abuso o violaciones? ¿Puede una menor elegir ser madre como se dice frente a algunas situaciones? ¿Quién se encarga de escucharla, de protegerla? Al hablar del embarazo adolescente tenemos que hacerlo también desde la óptica del varón. Es decir, abordarlo desde las maternidades y paternidades. Tampoco podemos perder de vista los casos en que las chicas expresan que sí buscan ser madres a edad temprana y que tener un hijo constituye un deseo, un proyecto de vida. ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Quién las motiva? ¿Es la maternidad una forma de buscar reivindicarse como mujeres? ¿De apuntalar su identidad y su futuro? ¿Ser madres es dejar de ser adolescentes? Hoy, en El Ventilador, embarazo adolescente. Causas y consecuencias. Guillermo Zanutini, ¿es un tema para preocuparse? Sí, en realidad constituye un problema no solamente sanitario, es un problema social, tiene múltiples aristas en su determinación. Y bueno, ahí hay muchas variables que tienen que ver con la construcción de sujetos en una sociedad que va profundizando niveles de desigualdad alarmantes. Y como el embarazo también es una manera de medir el embarazo adolescente, la falta de oportunidades o las posibilidades para muchos y para muchas, bueno, es una dimensión más, digamos, de las que nos preocupa, a ver, como Estado, como sociedad, no solamente como sector. ¿Cuál es la realidad en la provincia de Entre Ríos? Bueno, a ver, escuchaba ahí parte de la información, caracterizar un poco la epidemiología del embarazo adolescente implica decir hoy que 9 a 10 vivas menores de 20 años son madres diariamente en la provincia de Entre Ríos. 9 a 10 diariamente, ¿sí? La mayoría de esas nacen claramente en hospitales públicos. Diría como una cuestión más dramática y como para prestarle más atención, es que cada 3 días y medio, cada 3, 4 días, una niña menor de 15 años es madre de otro niño o de otra niña en la provincia. Cada 3 a 4 días ocurre esto en la provincia, ¿sí? Y esto también tiene en estas edades otras connotaciones y justamente, bueno, después lo hablamos en todo caso, constituye una de las líneas claras que vamos a intentar abordar con mayor fuerza este año en el Ministerio, desde el Ministerio de Salud, en conjunto con otras áreas del Estado que, bueno, que en 15, 20 días vamos a... después lo comento en todo caso. Pero bueno, digo, para marcar un poco la epidemiología, lo que nos está pasando... Sí, la realidad y con datos precisos. Doctor, una preguntita, perdón, Sebastián. Sí. Realmente son dolorosas las cifras que está dando. Bueno, ¿es falta de información, falta de educación o es que no se les brinda de una forma fácil los anticonceptivos a las chicas y a los chicos? Y, bueno, es lo que decía al comienzo, hay una multiplicidad de factores que intervienen a la hora de que, bueno, una mujer, un adolescente quede embarazada. Bueno, digo, esto es un problema que en realidad está atenuándose si uno sigue una serie de lo que ocurrió en la provincia en los últimos 20 años. Pero bueno, creo que está muy ligado a las oportunidades, al ejercicio... A ver, hay una contradicción entre el ejercicio formal y efectivo de derechos cuando hay contextos que, de alguna manera, amenazan el ejercicio real de derechos, ¿sí? Para muchas pibes, pibas, en algunos casos constituye una oportunidad. Hay, digamos, en las menores de 15 también está la connotación del abuso sexual, infanto-juvenil, que, bueno, que también constituye un problema. Hoy la justicia, mejor dicho, esta información que daba recién es del año 2017. La justicia registró un poco más de 90 casos de abuso sexual infantil en menores de 15 años el año pasado. Bueno, digamos como para marcar un poco el... Doctor, ¿a qué se debe... Perdón, Mariano, ¿a qué se debe esta problemática? Coincido con el doctor, a múltiples factores. Pero hay algo que me parece que, digamos, que faltó en el informe, que son los embarazos de adolescentes y niñas menores de 15 años. Las estadísticas nacionales nos muestran que de esos embarazos, cerca del 80% son productos de abusos sexuales. Y la problemática del abuso sexual está muy invisibilizada. Se piensa o se cree que un abuso sexual que trae como consecuencia un embarazo es una violación o es el fruto de una agresión esporádica o aislada. En realidad es una problemática que nos atraviesa muchísimo y que necesitamos formarnos, sensibilizarnos y capacitarnos muchísimo más en la temática. Ya vamos a preguntar aspectos psicológicos de los adolescentes. ¿Qué pasa por su cabeza al momento de enterarse de la noticia? ¿Están preparados? ¿Cómo lo contiene? ¿Qué red tiene el Estado para contener a las adolescentes? Quiero preguntarle a Paola cuál es la realidad que vive ahí en el centro del Paraná 14. En realidad en el centro de salud no hay embarazos en niñas, infantos juveniles. Pero también tiene que ver con toda una práctica que se viene haciendo hace años del centro de salud en coordinación con las instituciones del barrio. Hace 8 años atrás... O sea, cuando hablás de las instituciones, clubes, escuelas... Instituciones educativas, escuelas primarias, secundarias y también los clubes o instituciones religiosas del área programática del barrio. Pero puntualmente con una escuela en particular, que la escuela... ¿Puedo dar el nombre de la escuela? Sí, como bueno. La escuela número 75, el Bicentenario, que es la escuela con la que más estamos trabajando porque ellos tienen escuela primaria y escuela secundaria. Nosotros trabajamos con lo que son los talleres. ¿Ustedes van a hacer talleres a las escuelas? Vamos a hacer talleres a las escuelas. A las instituciones religiosas, a los clubes y a los organismos que están cerca del barrio. Todo en la comunidad del barrio. Ya sea instituciones o la población del barrio. De hecho, hace muy poco hicimos un festival para hacer lo que es la prevención y promoción de la salud en lo que es la atención primaria, que es el objetivo por ahí desde el centro de salud. No solo se abarca lo que es... Eso hace mucho se hace, perdón. No, nosotros empezamos, a raíz de que se ha cambiado la gestión en el centro de salud, empezamos a implementar estos talleres afuera del centro de salud, salir a la comunidad. Claro, claro. Primero tiene que ver con todo un reconocimiento de lo que es el área programática, ver qué recursos tenemos y qué nosotros desde el centro de salud podemos aportar. Porque tampoco por ahí podemos generar una demanda que el centro de salud por ahí no puede cumplir. Claro, por supuesto. No puede dar respuestas por ahí, genera expectativas que no va a haber una respuesta. Entonces, primero todo lo que fue el reconocimiento del área programática, las instituciones y ver el apoyo también de esas instituciones. Que les resulta... Gracias a Dios. ...muy importante a partir de las estadísticas que mencionábamos recién. Ya nos vas a contar cómo es la experiencia con cada alumno en las aulas o en los clubes. Cómo trabajan, cuántas horas les lleva y, bueno, cómo responden la comunidad educativa. Raquel, ¿por qué crees que sucede esto y se ha agudizado, como dijo Guillermo hace minutos nada más? Hay múltiples razones, como lo dijeron todas las personas que me antecedieron. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en lo que tiene que ver con lo educativo. Y bien sabemos que las decisiones informadas que se deberían incorporar, que deberían incorporar las jóvenes y los jóvenes, evidentemente necesitan de alguna estrategia de refuerzo, dado que información está y circula. Ahí está la pregunta, ¿por qué no se incorpora como hábito saludable? La educación sexual aparece ahí como la gran protectora. Inevitablemente una persona, un niño, niña o una joven que atravesó con una educación sexual formal, va a estar desde todo su recorrido escolar, va a estar mucho más protegida que aquella persona que está en una situación de no escolaridad. Y ahí aparece... Para hacer la educación es fundamental. Para mí sí, sí, es muy, muy... Prácticamente yo lo diría como decisivo. Primero y principal, es una de las instituciones que tiene que trabajar y fuertemente. La primera gran institución es la familia. Si la familia no está o si la familia es nociva, bueno, parece una institución muy próxima, que es la escuela. Y es la que, si bien lo viene sosteniendo a la educación sexual de manera, como le podríamos decir, un tanto espasmódica, no hay otra forma que sostenerla en el tiempo y de una manera eficiente. Esto sería, parecen palabras hechas, pero no hay otra gran respuesta. En particular, existe esa ley que todas la conocemos, con la 26.150, tiene sus buenos años, acá en la provincia se ha ido implementando de manera... De manera progresiva. Progresiva y de manera, con algunos baches, es innegable. Ahora en particular, lo que tenemos como novedoso acá en la provincia, muy nuevo, que tiene fecha del 30 de noviembre del año pasado, que es una nueva resolución, que es la 5063, y que, bueno, lo que busca es reformular cómo trabajar, que si quieren después lo comento, cómo trabajar la educación sexual en la escuela, a fin de descubrir todo. ¿Esa era la resolución que decía que la escuela podía optar si impartir o no educación sexual? No, 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 esta no, no, es la obligación... Perdón, la educación sexual es obligatoria, es por ley. En todas las escuelas, tanto de gestión privada como de gestión estatal, todos los niveles y modalidades. Eso está establecido desde el año 2006. Es así, y los lineamientos son claros. No podemos estar siendo personas que no respetamos leyes. Empecemos a ser adultos responsables. Claro, pero lo que decía María López tiene una resistencia, es una realidad. Eso quería preguntarle. Ella habla de baches o de una política esporádica en su implementación. ¿Es voluntad política? No, no, no. ¿Es compromiso de cada uno? Hay muchas cuestiones que entran a jugar ahí. Primero, la movilidad docente. Hay mucha movilidad docente. Entonces, es casi inabordable capacitar a la cantidad de docentes que hay, primero. Segundo, es innegable que dentro del mundo de los docentes tenés docentes muy comprometidos, docentes que se preparan y que efectivamente llevan adelante todas las políticas públicas que aparezcan en vigencia. Tenés otros que, bueno, tenés que hacer una insistencia y no asumen su rol de protectores. Porque esa es otra. El docente, además de ser docente, tiene que asumir que es un protector de esas niñas, niños o de esos jóvenes. Bueno, vamos a preguntarle precisamente a Hilda Leguizamón, que es directora de una escuela que tiene, me imagino, muchísima demanda. Sí. Lo que hacía referencia a Raquel. La gran demanda que tiene en el barrio Mosconi un docente, que además de dar clases, necesitar de la capacitación, muchas veces se encuentra con una realidad que golpea muy fuerte en el entorno familiar, en los vínculos, en los lazos, dentro del aula, fuera del aula. La teoría es una. La ley es fría. Vayamos a ver qué pasa dentro de las aulas. Yo tengo alumnas en sexto grado que terminan en junio, julio internadas, porque son mamá desnutrida, con un embarazo adelantado, terminan más tiempo dentro del hospital que en la escuela. ¿Qué hacemos rápidamente? Pedimos maestra domiciliaria, porque nos ocupamos de que termine su sexto grado. Pero hay un abismo de la ley que nos llega a la realidad que vivimos, porque la ley a mí no me ampara, porque siempre tuve, y el año pasado tuve un caso terrible de un alumno con SIDA, que perdió su oído de la infección. Y que gracias a la relación que tengo con la ministra, que directamente a ella le mandé mensajes y ella activó todo rápido para que el niño tuviera, terminar un buen ciclo lectivo. Pero de estos casos, que hay que vivirlos, que hay que hacerles frente, porque se le murió su mamá, se le murió su papá, y me quedó un alumnito de 10 años, enfermo. Muchas veces tiene esa contención familiar. Sin mamá y sin papá. A la deriva. Exactamente. Y es una realidad que se vive a diario. Bueno, entonces, la ley está acá y el caso está acá. Le quiero preguntar a Claudio, ¿qué es el área de referencia del Hospital San Roque? El área de referencia y contrarreferencia es una herramienta que tiene hoy el Hospital San Roque, que pretende ser la articulación o es la articulación entre los distintos efectores, los distintos niveles de atención. Y garantizar el acceso a la salud pública sin tanta dificultad. O sea, esto quiere decir, yo llego al hospital y no espero al enfermero, al médico o al centro de salud, ¿no? No. Sino que lo abordan antes de pasar por ese, digamos, proceso, si se quiere. Sí. En realidad es articular o se solicita el turno desde el primer nivel de atención. Desde los centros de salud solicitan los turnos y así es otorgado al paciente y el paciente llega únicamente para ser atendido. A ver, esto es un... Claro, sí, 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 para de alguna manera también descentralizar lo que es la salud. Tal cual. Claudio. Que uno no vaya de repente por una angina al Hospital San Roque que tiene otra demanda, sino que vaya al centro más cercano a su lugar. Ustedes se encargan de dar ese turno para que la persona vaya directamente y se atienda en el lugar que corresponde. Claudio, si yo quiero, por ejemplo, hacerme una ecografía. Sí. Entonces, a través de un centro de salud, no voy directamente al hospital o sí puedo ir al hospital. Y yo, sobre todo, lo que quiero saber es cuánto tiempo, yo te pido hoy, bueno, hoy no, mañana a la mañana, cuánto tiempo tengo que esperar para poder hacerme la ecografía. Sí. Yo, en realidad, digamos, hablando de números, de estadística, el hospital en la actualidad está atendiendo 11.000 pacientes por mes de consultorios externos. Estamos hablando de turnos programados. Perdón, ¿el hospital? San Roque. San Roque. El hospital materno infantil San Roque. Es el hospital de cabecera de la provincia. Es el hospital cabecera de la provincia y justamente por eso tiene, digamos, una demanda valida la redundancia provincial. Nosotros, como referencia y contrarreferencia, en la actualidad es una herramienta muy nueva que nace, digamos, o sea, hace dos años y la gestión actual, la verdad, digamos, que acompaña mucho esta herramienta, la está potenciando y esto hace que nosotros, nosotros por el momento tengamos un 40% de la totalidad de turnos. No podemos, por el momento, tener la totalidad. Nunca la tendríamos porque llegan muchas demandas espontáneas. Pero bueno, pero por lo menos no vamos a ver esas largas colas a las 4 de la mañana de la gente para sacar un turno. No, la sigue habiendo, la sigue habiendo porque también es... Sí, siguen existiendo pero también pasa por una cuestión justamente de educación. De educación, digamos, o sea, que tenemos que transmitir nosotros los trabajadores de salud. Claro, sí, no solamente le pasa a los chicos, imagínate, le pasa a los grandes, le pasa en el hospital San Martín. Mucha gente tiene un centro de salud de referencia a 10 cuadras de su casa y va a la guardia de San Martín porque le tiene una infección en la muela. Eso genera un conflicto dentro de un hospital que además es el hospital más importante que tiene la provincia. O sea, gente de distintos puntos. Fernanda, por supuesto, no está preparada un adolescente en esa situación que contaba Hilda. ¿Cómo se trabaja, cómo se aborda para ser madre? Y bueno, con todos los inconvenientes dentro de los vínculos y el entorno familiar. La situación que contaba Hilda recién, habla claramente de lo que yo me refería al principio. Estamos hablando de una niña de sexto grado, 11 años aproximadamente. Sí, 13. Bueno. Normalmente andan en 12 y 13. Bueno, van un poco más. Mi hijo está en sexto grado y tiene 11. Estamos hablando de que para nuestra ley siempre es abuso sexual. Siempre es consecuencia de un abuso. Estamos hablando de que es... No, no se trata de consentimiento bajo ningún punto de vista. No. Y podemos hablar también en referencia a qué es el consentimiento o no. Y de qué se trata una relación abusiva. Porque muchas veces decimos, o escuchamos, ¿no? Pero mirá cómo está vestida, pero si es el novio... Sí, sí, o son dos menores. O son dos menores, etcétera, etcétera. No sé, yo no observé demasiada, ni siquiera caras de asombro entre los que estamos acá, cuando Hilda hizo referencia a una niña de 13 años embarazada. Es un embarazo de alto riesgo. Es un embarazo donde su salud corre muchísimos riesgos. donde comparto lo que usted decía, de que la escuela está muy sola y hay un montón de instituciones y de instrumentos que tenemos como Estado y que no se están aplicando. Tenemos un protocolo de intervención en casos de abuso sexual que es de aplicación obligatoria. Digamos que las escuelas están muy solas para poder aplicarlo. Estamos hablando de que, para trabajar en sexualidad, cuando se habla sobre la construcción de un puente, si estuviésemos acá hablando de la construcción de un puente, habría tal vez un par de ingenieros, gente que opina, pero nada más. La sexualidad es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos. Entonces, creemos muchas veces que todos estamos habilitados para opinar y para hablar. Y la realidad es que eso yo lo puedo hacer en mi casa, con mis hijos y con mi familia. Pero cuando yo soy funcionaria del Estado y estoy trabajando con otra gente, tengo la obligación de formarme, de trabajar con información científica y actualizada, no con lo que a mí me parece. Y lamentablemente eso es lo que sucede. Claro, además no estamos hablando del momento, del problema en el momento, sino todo lo que viene después. Y todo lo que pasó antes que no es que no lo detectamos. O a un adolescente que no tiene un proyecto de vida y que de repente se encuentra en una situación vulnerable, falta de recursos, vivienda, contención familiar. O sea que no es un problema en el momento. Después tiene que haber un seguimiento. Se va. Hoy hablaba, y lo que decía Hilda, que la ley es fría y los casos en la realidad son otros. Hoy hablaba con algunos médicos del Hospital San Roque que atienden justamente estos casos para ver cómo veían ellos el tema del embarazo adolescente. Y me decían, yo les preguntaba con cuánta educación sexual llegan las chicas de 13, 14 años que son madres. Mucha, poca o nada. Y todos me decían, nada. O sea que tenemos una escuela, una ley que brinda educación sexual, pero en algún lugar del proceso estamos fallando. No sé si en estos casos particulares o en general, pero lo cierto es que cuando llega una niña adolescente, obviamente que tampoco debe tener el poder para justamente enfrentar una situación de abuso, porque hay que empoderar muchísimo más a las mujeres, jóvenes y a las niñas, pero la educación sexual es fundamental. Y en estos casos estamos fallando porque carecen de esa educación básica. Y está hasta casi naturalizado el tema que pueden ser madres a los 12, 13, 14. Muchas veces están con la hermana de 17 que la está cuidando y que tiene ya dos hijos. Y es una cuestión cultural que la naturalización del problema preocupa. ¿Me contás? Yo te pregunto esto. Si tenemos nosotros una ley del 2006, le pregunto a todos, ¿no? Hablemos para hablar entre todos. Una ley del 2006. ¿Recordás el número que dijiste hoy de cuántas mujeres menores de 20 años? 9 o 10. La provincia. 9 o 10 cada. Diariamente. A ver, números absolutos son la última información disponible, porque no está procesado en 2018. En 2018 fueron 3.440 adolescentes menores de 20 años, que incluye los dos grupos, menores de 15 y de 15 a 19. Fueron alrededor de 100, fueron 98, las menores de 15 años. Y bueno, esa es la información estadística. Doctor, esa es la información. Y si estamos hablando, perdona, Alejandro, y si estamos hablando que el 90% va a un hospital público, estamos hablando que son los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí, y tenemos otros, a ver, estos de información de hechos vitales, se recogen los registros civiles a partir de las actas de nacimiento, se procesan los 22.000 nacimientos anuales que tenemos en la provincia. Bueno, la provincia de Entre Ríos está por encima de la media nacional en la proporción, en el porcentaje relativo, el peso que tiene el problema, pero de todas maneras hay una tendencia a descender, y ese descenso se dio, afortunadamente, más en el grupo de menores de 15. Esto no quiere decir de que las 98 que llegaron a culminar su embarazo no constituye un problema, obviamente, para esas pibas en primer lugar. A ver, por las consecuencias, básicamente, que tiene, también, además de la producción, es las consecuencias que implica continuar con un embarazo a tempranas edades, sobre todo en ese grupo, en esa franja de menores de 15, porque ni biológica, ni subjetivamente, ni psicológicamente, están preparadas para poder llevar adelante, y porque además hablamos claramente que en la gran mayoría de casos que ocurren por situaciones de abuso, mecanismos coercitivos que generan ese embarazo, y las consecuencias son sobre pibas, que mientras más cerca de la primera menstruación es muchísimo mayor el riesgo. En menores de 15, comparada con el grupo de menor riesgo, que es entre 20 y 34 años, existe entre 5 y 6 veces más riesgo de morir. El riesgo de morir aumenta en esa proporción para esas pibas. Además aumentan otros problemas que están ligados, porque en muchos casos hay déficits nutricionales que se manifiestan como desnutrición oculta, a pesar de que las pesamos, las medimos y son obesos, tienen sobrepeso. El déficit de micronutrientes en contexto de modelos de desarrollo económico, social, social, político, como el vigente, que amenaza la producción, en el trabajo y genera enormes masas excluidas socialmente. Hay un vaciamiento nutricional de micronutrientes en cada uno de los sujetos y se expresa, digamos, en los distintos conjuntos sociales, obviamente los sectores más excluidos, más vulnerables. Si quedan embarazadas las hijas de esos sectores, obviamente que el riesgo es mayor. Hay mayor riesgo, como desnutrición oculta, la anemia, de embarazos, de amenazas, de partos prematuros como consecuencia de que la rotura prematura de membranas es más frecuente. Problemas como hipertensión que se genera, que es un problema, la hipertensión que se gesta durante el embarazo, es más frecuente en estas edades. Y bueno, digo, como correlato, mayor riesgo fetal, mayor riesgo neonatal. El bajo peso y la prematurez es una consecuencia no deseada, digamos, de un embarazo. Y en estos grupos etarios, más jóvenes, es mucho mayor, digamos, proporcionalmente el impacto. Y digo, medido con información nuestra de la provincia, si un recién nacido nace con menos de 2.500 gramos, que nosotros le decimos de bajo peso a nacer, tiene 27 veces más riesgo de morir en nuestra provincia que uno que nace, o del grupo que nace con más de 2.500 gramos. Por eso, bueno, tenemos esa información, por eso digo, tenemos esa información. Tenemos una ley desde 2006. Creo yo, como hablaba ella en la analogía del ingeniero, digamos, si uno va a una escuela y te dicen, bueno, a partir de este momento, desde el consejo, vamos a enseñar matemática de esta manera, se suma de esta manera, automáticamente todo el mundo lo va a hacer. ¿Por qué desde el año 2006 hasta ahora estamos con lo mismo, con una ley donde realmente, lamentablemente, tal vez, tal vez lamentablemente, el primer colchón o el primer impacto es la escuela, digamos? ¿Por qué no pasa tan rápidamente? ¿Puedo contestar? Pero, a ver, me gustaría escuchar la Hilda porque la realidad creo que excede al tema de la educación. Claro. Ella hablaba de una realidad que uno puede tener la mejor predisposición, las docentes, la ley, el protocolo. Pero acá se encuentra con otra realidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Primer resistencia, los docentes. Bueno, ahí va, ¿eh? Los docentes se resisten a capacitarse. Y segunda resistencia... Te hago una pregunta ahí, ahí vamos, porque ahí es donde quería entrar. ¿Por qué los docentes se resisten a esto? Por miedo a los padres, que es la segunda. Porque los papás vienen todos juntos. No vienen nunca a una reunión de padres. No vienen nunca a firmarnos la libreta. Pero cuando ellos llevaron, los chicos, un dibujito en el cuaderno, los tenemos a todos en la escuela. ¿Un dibujito, por ejemplo, del órgano sexual? No, 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 no. Algunas son por ideologías también. Sí, 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 sí. Bueno, ¿para qué estamos hablando de salud? De derecho. ¿Te cuento lo que me contaron? No, está bien. Muy triste que pasó. Contame, por favor, contame. Siempre buscamos, gestionamos, combatir este problema, porque para nosotros es extremadamente serio y es muy triste. Y nos resta un montón de tiempo estar detrás de una nena que cuando la descubrimos, descubrimos su embarazo, ya está de cinco o seis meses. Claro. Entonces, todos nos ponemos mal, en especial yo, que ya soy abuela. ¿Qué hacemos? Tratamos la prevención. Traemos profesionales para que hablen con nuestras alumnas. Pero como tenemos el problema de los padres, cada vez que traemos profesionales, les comunicamos a los papás y los invitamos, los invitamos, que compartan esas charlas. ¿No saben qué desgarrador fue un día en esa charla que una mamá, porque asisten los padres, los padres van para ver qué les enseña, qué les metemos en la cabeza. Entonces, una mamá, delante de todos, se cargó un llanto incontrolable, y explicó, pero sin el menor reparo, que ella no podía hablar con su hija porque ella había sido violada a los nueve años. Miren, les digo que era una situación que nadie sabía cómo salir de esa. Y de los padres también nos falta educación sexual. El tema es la escuela normal dicta talleres para los padres. Porque, a ver, o es probable que haya una cuestión religiosa que está sobre todo... El primer trabajo que hay que hacer con respecto a este tema es cuál es el posicionamiento que tiene cada una de las personas con el tema de la sexualidad. Que es el primer gran nudo a resolver. Si yo, usted, de cada una de las personas que estamos acá, no hacemos una primera reflexión de qué nos pasa con este tema, vamos a tener una gran dificultad. Esa es una gran dificultad. Otra gran dificultad que está habiendo en general es que nosotros transferimos, la sexualidad adulta la transferimos al niño. No tiene nada que ver, son diferentes. Una cosa es la sexualidad del niño, otra es la sexualidad del joven y del adulto. Y además, otra cuestión que no es menor, nosotros centramos todo en la genitalidad. La sexualidad es mucho más importante. Es mucho más importante, no. Es abarcativa. La genitalidad de la que no hemos parado de hablar. Es solo algo que está dentro del gran concepto de sexualidad. Ya vamos a seguir debatiendo este tema. Perdón, un segundo, ya vamos a hablar todos. Quiero escuchar a la gente que se comunica. Estamos hablando de embarazos en adolescentes en este programa, conociendo historias realmente tremendas y a la vez abordando de distintas áreas la problemática, tratando de encontrar alguna conclusión o por lo menos saber lo que pasa en la provincia de Entre Ríos. Hola, soy Silvina, los estoy escuchando atentamente. Soy una mamá de un chiquito de apenas meses, pero me entristece, me duele saber detalles de la realidad de familias que viven a la vuelta de mi casa. Creo que el Estado tiene que estar, creo que la escuela tiene que estar, pero sobre todo la familia, controlando, educando y dando contención apropiada, nos dice. Hola, me llamo David. Si bien es importante hablar de prevención del embarazo y todas estas cuestiones, creo que, no para asustarlos, pero sí para que conozcan la realidad, hay que decirle a nuestros jóvenes respecto de las enfermedades que pueden provenir a partir de la transmisión sexual. Muy bueno el tema que están abordando. Hola, buenas noches. Que las adolescentes sean madres a temprana edad no es por falta de información, sino que viene de la mano de una problemática que involucra a toda la familia. Creo que falta educación sexual, muchos padres no la tuvimos y por eso nos cuesta entender de qué se está hablando. Lamentablemente, mientras entendemos eso, pasan estas cosas que ustedes están describiendo. Soy Pablo, los miro desde San Benito. Hola, buenas noches. Quiero felicitar a todos estos ciudadanos profesionales, que antes de profesionales son ciudadanos, que trabajan siempre un poco más por el tema de la salud. Me pregunto, ¿se está saliendo a los barrios o es únicamente un trabajo puertas adentro, detrás de un escritorio? Soy Mercedes y me interesa muchísimo este tema. Los estoy mirando desde el interior de la provincia, desde la ciudad de Viale. Su Color Pinturerías te presenta la solución de Eter Suave para tus paredes. Lavable en tus paredes es sinónimo de limpieza. Este producto brinda un acabado perfecto, forma una película lisa que protege tus paredes y te permite limpiarlas con un pañuelo húmedo cuando se ensucian. ¿Lo vas a probar? Esta semana podés llevar este balde de 4 litros por 884 pesos. Encontrá los productos de Eter Suave en cualquiera de las sucursales de pinturerías Su Color. En San Juan y Colón, Echagüe 824, Babio y Pellegrini y en Provincias Unidas. Consultas al 0343-466-0384. ¿Más mensajes? Muchísimos, Sebastián. He tenido la posibilidad de preguntar, por ejemplo, respecto de talleres en el interior de la provincia. Yo vivo en Feliciano, he conocido de algunas cosas que se hacen, pero creo que falta constancia. Es uno cada tanto y después nada más. Esto, lamentablemente, es también una cuestión de hábito. Para mí, nos dice María Angélica, esta problemática se produce por falta de autoridad de los padres. Porque crían a los hijos como amigos o como hermanos. Tienen 5 años y les ponen aros a los varones y los dejan salir a los 10 y luego a tomar y fumar. Y así todo eso. Andan solo de aquí para allá y las nenas ni qué hablar. No me digan que esto no tiene que ver luego con el embarazo adolescente. Ya voy con Fernanda. Quiero preguntarle a Paola cuál es la experiencia en los barrios. Porque recién hablaba de eso, de integrarlo y salir desde el centro de salud a las instituciones intermedias, los clubes, las escuelas. ¿Cómo toman los chicos y los padres en el barrio Paraná 14 su intervención? Bueno, eso te iba a apuntar. Nosotros podemos hablar desde nuestra área programática y nuestras experiencias. Por supuesto. El centro de salud, como te decía, hubo un cambio de gestión. Y a raíz de ahí empezamos a ver que el adolescente no llegaba al centro de salud por diferentes motivos. Entonces, el centro de salud busca las estrategias para salir afuera. Cómo podemos atraer al adolescente para hablarle no solamente de lo genital, de lo biológico, sino todos los aspectos sociales. Y no solamente para el adolescente, porque si estamos hablando de atención primaria y de la salud, abarcamos todo. No solamente al adolescente, sino a la mujer también, a veces que está en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Entonces, en esas, por ahí, no solamente el taller con la escuela, sino un taller, pensar en otras estrategias. Por ejemplo, un festival de rock. Bueno, en un festival de rock... Es una manera de incentivar y convocar. Llevamos a la gente, la convocamos y le damos lo que es consejería en educación sexual, que están los profesionales. Capacitados bien, la gente se interesa. A través de la música o de alguna otra actividad social que hacemos en la comunidad, la gente se interesa por lo que son también los cuidados, la salud. Y no solamente hablar desde la salud, hablarla como un derecho, un derecho social que tiene el sujeto y que los adolescentes se empoderen de ese derecho. Pero para eso, ellos tienen que tener conocimiento. Y la forma de conocer eso es que uno le haga saber también cuáles son sus derechos y cuáles son las cosas que el centro de salud le puede ofrecer. O sea, nosotros brindarle a los profesionales, yo hoy estoy acá, pero somos un equipo. Claro, sí, sí, por supuesto. Hay enfermeras, está la directora, hay coordinadora en diferentes áreas, hay farmacias. ¿Y los padres se acompañan? Sí. ¿Se involucran? Por eso mismo, de la experiencia que tenemos con la escuela, los talleres se planifican. Ahora cuando empieza el ciclo lectivo, ya nosotros empezamos a planificar con la escuela los talleres para dar durante todo el año. No solamente lo que es educación sexual, sino diferentes problemáticas. Problemáticas que nosotros tenemos conocimiento que es de la comunidad del centro de salud. ¿Que se han agudizado en los últimos tiempos? ¿Cómo? O sea, esa problemática se ha agudizado en los últimos tiempos. Y en algunos casos tenemos respuestas que van disminuyendo, pero en otros casos también, digamos, se va complejizando. Por ahí el centro de salud también puede lo que es dar información, pero también no tiene todos los recursos como para poder hacerse cargo de un problema social. No, por supuesto. No, 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 eso ya es estructural. Digo, para tener un parámetro de cómo es la realidad, ¿no? Yo, Paula, te quiero decir algo. Mariano, 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 quería preguntarle. Sí, que a mí me parece que esto tiene dos patas. Que una pata es, como venimos hablando, el tema de la educación sexual. Me parece muy bueno el aporte de luz, en el sentido de que me parece que parte del problema es la falta de educación sexual que tenemos los adultos, fundamentalmente los padres, a ver cómo encarar la cuestión con nuestros hijos. Pero también hay una pata que es muy importante, que es el tema de la prevención desde la parte de anticoncepción y desde la parte del Estado y la salud. Y en ese sentido, la Fundación de Soberanía Sanitaria dijo que hubo una reducción real del 66.4% en el programa de equipos médicos comunitarios, que eran precisamente los que circulaban en centros de salud y en los centros de primer nivel de atención, dando un poco de información a niños y adolescentes. Entonces, dieron de baja para 2019 las becas para formación en medicina comunitaria, en salud comunitaria, y 2018 se habían producido 5.586 becarios que después iban siendo distribuidos en centros de salud de todo el país. Además, 2016 y 2017, además de haber hecho presupuestos más reducidos en el tema del programa de distribución de anticonceptivos gratuitos, redujeron 20 y 15% la ejecución y que si en 2018 hubiera seguido el nivel de distribución de anticonceptivos, hubiera sido 80% superior. Acá hay un problema que está incubando, me parece, que salvo los esfuerzos de las provincias que refuerzan los presupuestos en esas cuestiones, genera un problema futuro a partir del abandono del Estado de parte de su responsabilidad. El último informe de enero indica que en salud no solamente se bajó un 17.4% del presupuesto global de salud acá en la Argentina, completo, sino que subejecutaron del presupuesto del año pasado 30.000 millones de pesos. Seba, yo quiero ser un poquito más práctica y preguntarle, no sé si a Paola o al doctor, si hay algún chico o una chica que necesita un anticonceptivo. ¿A dónde va? Va al hospital y se lo dan así rapidito, fácil, al centro de salud. Al centro de salud también. ¿Es así? Sin ninguna charla que tengan que escuchar. Hasta el año 2002, recuerden el momento histórico, porque bueno, cualquier problema hay que intentar analizarlo de acuerdo a los contextos, hasta el año 2002 que se genera la ley de salud sexual y reproductiva y procuración responsable en Argentina, trabajar en anticoncepción, trabajar justamente en este eje, era absolutamente marginal los equipos de salud. Digo, y cuento el relato porque llevo más de 30 años de trabajo en lo público en la provincia, era apelar a rifas, eso ocurría en barrios, a venta de empanadas, para conseguir solamente un tipo de anticonceptivos, que eran los anticonceptivos orales, a partir de la sanción de esta ley y con el acompañamiento de políticas públicas desde el Ejecutivo Nacional, ese programa nacional empezó a extenderse al resto de las provincias, y hoy podemos decir, digo, con continuidad histórica, de que durante todos estos años no nos han faltado métodos anticonceptivos, los últimos son los métodos anticonceptivos de larga duración y que justamente están destinados a los grupos más vulnerables, a los adolescentes, donde tenemos disponibilidad y ahí de nuevo nos aparece y está pegado a las políticas de ajuste, a las políticas de recorte, porque trabajar en este eje, más que tecnología, más que capital, es mano de obra intensiva. Esto es, tener recursos humanos formados, actualizados, en permanentes procesos de discusión y construcción de lógica, porque son numerosísimas las herramientas con las cuales los equipos de salud, los equipos de educación, cuando abordan la problemática, áreas de programas del COSNAF incluso, que tienen interacción con adolescentes, en realidad es necesario fortalecer, digo, para sintetizar es necesario fortalecer la masa crítica de recursos humanos que se aboque a trabajar esta problemática para tocar los distintos aspectos, digamos, el de información a partir de la construcción de lo posible con los pibes y con las pibas y bueno, seguramente los resultados en términos concretos van a ser otros. La apropiación de herramientas de cuidado, porque en esto también preservativos, que va acompañado para evitar infecciones de transmisión sexual, que a partir del empeoramiento de las condiciones de vida de siempre los grupos sociales más vulnerables, aunque el deterioro nos avanza como clase media, absolutamente, y bueno, genera también estas dificultades que estamos tratando de expresar. Le voy a preguntar a Claudio un segundo, Claudio, los chicos, la realidad también, el interior de la provincia, por ser el hospital de cabecera, llaman, piden turnos, solicitan anticonceptivos. No, a nosotros puntualmente anticonceptivos no, pero si es cierto... No, no tienen casos, por lo menos registro que por lo general... En realidad, digamos, hablando desde la oficina de referencia y con la referencia, sí puedo decir que en el hospital San Roque sí se entregan, digamos, anticonceptivos, también tienen una consejería, también hay una charla, hay un equipo muy valioso, digamos un equipo humano dentro de la maternidad que asisten y acompañan, y ahí hacemos la derivación, perdón, y normalmente hacemos la derivación, o sea, llegan, se asisten, y después hacen la derivación al centro de atención primaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona, un adolescente, se le da los métodos anticonceptivos, se les explica de qué manera se debe tomarlo, y a la vez hay un seguimiento. Sí. No es que es el momento, y bueno, a partir de ahora esto es así, sino que se acompaña. Perdón, el encuadre es consejería. La parte de anticoncepción es un componente de lo que es el concepto, la estrategia de consejería, básicamente, ¿sí? Que la consejería va mucho más allá de entregar un método anticonceptivo y también nos genera a los que trabajamos en salud, que muchas veces somos portadores absolutos del conocimiento e intentamos que los pacientes nos hagan caso. En este caso, si no hay diálogo, en términos de saber, digamos, cómo cuidarse, si me voy a apropiar de algún método o el que sea, digamos, es clave en esto, porque la decisión, a ver, en los equipos que tienen más experiencia, que tienen más experticia en el trabajo con estos grupos, claramente la premisa es que los adolescentes, en el marco de su autonomía progresiva, en términos de discernir qué está bien y qué está mal, se le transfiere un poco a ellos la decisión. Si yo no puedo explicitar claramente y no tengo diálogo, condiciono mucho y termino con alguno de los tantos métodos anticonceptivos. Seba, Seba, lugares institucionales hay, digamos, donde funcionan estas consejerías, la información está. El tema y lo interesante que cuenta Paola es invertir la lógica y lograr que las políticas sean con territorialidad real, que lleguen al barrio, que lleguen de diferente manera, con creatividad, porque eso es mucho más efectivo. Porque si esperamos que un chico o una chica de 15 años vaya a un hospital a averiguar y tome la iniciativa, estamos mal. Pensaba que esto tiene que ver de vuelta con los derechos de las mujeres, porque uno está pensando siempre en una niña que tiene el problema, en una mamá que se convierte en abuela a los 40, con suerte. Sí, sí, de todo punto de vista lo estamos hablando. Y también tiene que ver con hacer otra cultura, que el hombre tenga otro vínculo respecto de las problemáticas como esta. Bueno, además cuando hablamos de abuso. Sí, ya vamos a seguir, ya vamos a seguir. Un segundo, sí, Fernando. Importante, un poco respondiendo a lo que vos estabas planteando. Yo trabajo para el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia y una de mis funciones es recorrer los centros de salud. Yo tengo 25 centros de salud a cargo de Paraná y Paraná Campaña, donde una de las cosas que yo hago es hacer el control de stocks de anticonceptivos, el registro de embarazos adolescentes, cómo están siendo trabajados y demás. Y si bien lo que vos manifestaste es verdad, en la provincia de Entre Ríos la realidad es que no hay faltantes de anticonceptivos. Lo que nos estamos encontrando es que incluso hay medicación próxima a vencer, que no se está utilizando, y que muchas barreras son desde los mismos profesionales por desconocimiento. Próxima a vencer en qué sentido? Se vencen. Que no sirve más el medicamento porque no lo vencen. Por ejemplo, un caso claro... No, 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 no lo retiran o el profesional no nos entrega. No sé, hay diferentes... Uno de los casos claves, por ejemplo, es la anticoncepción hormonal de emergencia, la pastilla del día después. Sí, sí. Sobre la cual hay un montón de mitos y hay un montón de desconocimiento, incluso por parte de los profesionales. Lo que están sugiriendo los lineamientos nacionales e internacionales es que la anticoncepción hormonal de emergencia se entregue como preventivo. Nosotros entregamos como preventivo un preservativo, un preservativo que es peniano, que es un varón el que decide. La anticoncepción hormonal de emergencia la deberíamos tener nosotras en casa porque la efectividad es durante las primeras 12 horas. Se puede después tomar, pero baja muchísimo la efectividad. Y esto es algo que se desconoce. Y anticoncepción hormonal de emergencia hay mucha y a disposición. Por eso digo, acuerdo con lo que decía el doctor, nos falta formación, nos falta capacidad. Sí, sí, pero mucho... Un segundo, un segundo, Mareno. No tenemos que completar. Sí, sí, la... Por eso aclaré la provincia en la provincia de Entre Ríos. Un segundo, ya vamos a seguir el tema. No, porque no tenemos más tiempo. Un segundo, un segundo. Esta semana, relajate y regalate un mimo. Vení a Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Sen Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia Cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Sen Spa de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. Ya vamos a seguir con este tema. Tenemos un montón de preguntas. Hay también un montón de mensajes de la gente que los vamos a compartir, por supuesto, en minutos nada más. Ahora hacemos una breve pausa. Ya venimos. Seguimos en El Ventilador abordando esta problemática en la provincia de Entre Ríos del embarazo en adolescentes. Y me quedé pensando, Fernanda, acerca de lo que decías antes de irnos a la pausa con respecto a los medicamentos y ese mecanismo de entrega que muchas veces falla, ¿no? ¿No? ¿Sobre un profesional o sobre la persona que está a cargo del centro de salud? ¿Es así? Primero quisiera aclarar que si estamos hablando ya de un embarazo es porque llegamos recontra tarde. Primero. Segundo, la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva no se trata de anticoncepción solamente. Se trata de un montón de otras cosas y entre esos el disfrute y el placer. Si una conducta me resulta placentera, yo voy a tender a repetirla, a buscarla, ¿sí? Sí. La realidad en la experiencia, digamos, yo no soy una profesional que trabaja atrás de un escritorio, de hecho no tengo escritorio, nos muestra que la mayoría de las chicas embarazadas no tienen ni idea de lo que es un orgasmo, por ejemplo, ¿sí? No sabemos trabajar, no conocemos, pero porque nosotros desconocemos la problemática, que en realidad no es problemática, es, digamos, la sexualidad... ¿Y en algunos casos sucede que quedaron embarazadas tal vez en la primera relación? Sí, o ni saben cómo, por qué, o qué pasó, no tienen demasiado... ¿No hay un registro inmediato? No, ni de las chicas ni de los chicos. Vos hacías referencia a que los profesionales del hospital hoy te comentaban de que las chicas llegan sin educación sexual. Yo pregunto, ¿y los profesionales estamos formados? Somos también los profesionales de salud quienes tenemos que trabajar en esas consejerías. Y tampoco estamos en condiciones. Es una pelota que la estamos pateando siempre para otra. Sí, recién. ¿No estamos en condiciones con falta de compromiso, por desidia, o porque la propia percepción del profesional es la que está jugando en no entregarte la pastilla el día después? Porque se necesita formación. Yo, por más que sepa un montón de cosas, no puedo ir a atender un parto. ¿Sí? ¿Sí? Puedo saber, sí, trabajo de esto, asesoro a un montón de personas, pero no puedo atender un parto. ¿Sí? Esto es una especialidad. Requiere formación, requiere estudio, requiere capacitación, requiere trabajar sobre nuestra propia sexualidad. No alcanza con ir a una charla dos o tres veces y en las escuelas y desde salud. Lo que falla desde mi perspectiva es esto. No alcanzan tres encuentros al año o tres charlas. Sexualidad es comunicación afectiva, es vínculo. Es algo que lo tenemos que estar trabajando constantemente. Y nuestra ley marca que desde las etapas iniciales de la escuela, no una o dos charlas al año en la escuela secundaria. Claudia, perdón, perdón, Claudio lo hablábamos recién. Sucede también que muchos chicos de 14, 15 años o parejas van al hospital a asesorarse. Sí, no son muchos. No son muchos, pero en realidad, digamos, eso me brinda como un poco más de esperanza o nos deja pensar de que sí, digamos, a cierta cantidad... Le llegó la información. Le llegó la información. Hubo chicos que han ido a preguntar, digamos, a chicos varones o lo que hay... ¿A vos personalmente? Personalmente he estado en el lugar, en el laboratorio, donde han ido a preguntar chicos dónde se pueden hacer la prueba de HIV. Por ejemplo, también han ido parejas adolescentes, jovencitos, para pedir anticonceptivos o guías para poder cuidarse. Nosotros, que lo atendemos primero en la parte administrativa, tratamos de guiarlo a los chicos adolescentes que no entran en el hospital San Roque, le hemos sacado turno en el hospital San Martín, tratamos de contenerlo y de que no se pierda en el camino. Porque de hecho, digamos, o sea... Claro, que de repente salgan del hospital y no me quisieron atender, no vuelvo más a un centro de salud. O sea, es importante que pueden ir, digamos. Es importante. Lo que voy a decir, puede ir cualquiera, cualquier persona puede ir. Cualquier persona, cualquier chico adolescente. Cualquier chico que tenga alguna pregunta puede ir. Sí. Sí, porque también estoy pensando en los padres, ¿no? Y por ahí muchas veces... Y a veces hay una carencia. Hay una carencia, hay carencia, claro. Eso es lo que hablaba recién Hilda. Lo acaba de decir recién Fernanda, la carencia la tenemos todos. Imagínate, la tenemos absolutamente todos. Pero ese mensaje es bueno darlo de que los chicos tienen abiertas las posibilidades. Claro, que vaya. La gran cantidad de problemas. Quisiera agregar algo en relación a lo que comentaba, que me parece que es una información importante que se desconoce. A partir de los 13 años, cualquier adolescente puede acercarse a un centro de salud. No requiere ser acompañado por un adulto. No tiene que presentar su DNI, su cartoncito. Hay muchas chicas y chicos que el cartón del DNI lo tiene su mamá, por ejemplo. Y si se lo pide para que vas y yo te acompaño, entonces ya no va más porque tiene que ir a hablar de algo sobre lo cual no quiere hablar con su mamá. Todos los centros de salud deben atender adolescentes a partir de los 13 años sin pedir un documento, sin que sean acompañados por un adulto. Y tienen derecho a la consejería y a elegir el método anticonceptivo que ellos decidan. Porque la adhesión al método anticonceptivo depende del conocimiento y de la decisión. Y en general hay un adulto que dice, a vos te conviene esto, no te conviene. Ya vamos a seguir, ya vamos a seguir un segundo. Yo sé que tienen un montón de preguntas, tienen un montón de preguntas. Pero tenemos mensajes de la gente. Fui madre soltera a los 15 años en el 97 y doy gracias a los docentes y directivos de la Escuela Poeta Juan L. Ortiz de Estación Parera por todo el apoyo brindado. Hoy, debo decirlo con todas las letras, estoy más que orgullosa de mi hija. Porque está estudiando ya su primer año de la facultad. Pero la verdad, no quiero para ella la misma historia. Soy Marta. Hola, buenas noches. Quiero saludar y agradecer a Claudio y a todo el equipo. Gran idea esa de la oficina de referencia y contrarreferencia. Particularmente al centro de salud Arturo Ilia nos han ayudado y muchísimo. Hola, buenas noches. Creo que hacemos bien en hablar de maternidad y paternidad en adolescentes. Tengámoslos en claro. Esta es una cuestión que se logra y se hace de a dos. Buenas noches. Soy Marcos. Muy bueno el programa. Hay que hablar de estas cuestiones. Son interesantes y son sobre todo la realidad de lo que pasa aquí. Cuando, mientras tanto, nos alertamos de grandes titulares a nivel nacional. Les cuento que mi hermana, por ejemplo, nada más que un ejemplo, pidió un turno en el centro de salud Ocinalde y la llamaron de esa oficina nueva de contrarreferencia del hospital, muy amablemente, para avisarle la fecha del turno y lo hicieron con muy buen tino. Gracias por hablar de estos temas, nos dice Marcos. Bueno, en un segundo, ya tenemos el segundo informe y después los voy a dejar preguntar. Vamos a compartir ahora el informe sobre la prevención. Con el objetivo de prevenir y reducir la cantidad de embarazos no intencionales que ocurren en Entre Ríos, se puso en marcha en la provincia el Plan Nacional EÑA, destinado a la capacitación de profesionales de la salud y la educación para la creación de conserjerías en salud sexual y reproductiva. Se busca que estos espacios estén presentes en escuelas y centros de salud para prevenir y concientizar sobre la problemática a través de información y educación sobre la salud sexual integral y la provisión de métodos anticonceptivos. Desde hace un tiempo, y a la luz de lo que revelan las estadísticas, se comenzó a trabajar fuertemente en las escuelas, brindando herramientas de abordaje a los maestros e integrantes de equipos interdisciplinarios. Son estos actores que mantienen, en muchos casos, un contacto muy cercano con muchos gurises y que deben estar atentos a las realidades y necesidades en materia de educación sexual integral. ¿Cuáles son las temáticas sobre las que más preguntan los jóvenes en estas conserjerías? ¿Se habla también de paternidad adolescente? ¿Qué rol cumple la familia a la hora de hablar sobre prevención y cuidados? Sí, Ana. Realmente es súper preocupante lo que estás contando, porque si son las personas que tienen que instruir o dar la información, y a ellos también les falta información, estamos mal. Pero lo mío es, en el caso que haya padres en el hogar, que puedan colaborar y contener a los chicos, ¿desde qué edad y cómo encaramos la problemática? Mis hijas son grandes, yo me acuerdo cuando eran chiquitas, yo compré, cuando tenía, no sé, 8, no me acuerdo qué edad, un libro, porque no sabía cómo, y empezamos a leer el librito. ¿Cómo abordan los padres este tema sexual con los chicos? Por eso es importante, creo que lo hablábamos en el corte, que nuestra ley marca claramente el trabajo conjunto entre la escuela y la familia, desde el nivel inicial, ¿sí? Porque hay otra cosa que es fundamental para la subjetividad de las personas. Si en la escuela les decimos una cosa, en casa le dicen otra cosa, y el doctor le dice otra cosa, esa información no entra por ningún lado, es más, hacemos agua y hacemos... Necesitamos ponernos de acuerdo primero los adultos para después poder ir hablando. Y cuando hablamos de educación sexual, no estamos hablando únicamente de métodos anticonceptivos o de relaciones sexuales. Por ejemplo, el trabajo sobre el conocimiento del cuerpo, sobre las caricias, las caricias, decimos las caricias buenas y las caricias malas, los secretos buenos y los secretos malos, que trabajamos desde los niveles iniciales en las escuelas, son fundamentales para la prevención de los abusos sexuales, por ejemplo, ¿sí? Cómo acariciar, cómo vincularme, cómo relacionarme, todo esto es trabajar en educación sexual integral. Y por eso es fundamental trabajarlo progresivamente y constantemente. No sirve, o sirve de muy poco, una o dos charlas al año. Eso sirve para tranquilizar la cabeza de los adultos. Sí, de alguna manera lo que planteaba Hilda hoy, que muchas veces no alcanza... Eso nos tranquiliza a los adultos, pero en realidad no... Sí, por supuesto. Perdón, Hilda, ¿tienen algún centro de salud cerca? No. Ahí está, eso te quería preguntar. La escuela sola, completamente sola. Por eso... ¿Cuántos saludos tienen? ¿430? ¿430? ¿430? 130 en el nivel inicial, 7 salitas. ¿Cuáles son las más cercanas que te quedan los centros más cercanos? Bajada Grande, el Domac, que no se puede ir caminando. ¿20 cuadras, 25? Y 25 fácil. Y el otro es el SIC en el barrio Antártida. San Martín. 15, 20. Sí, el SIC de la Floresta un poco, sí. Entonces, la soledad que vive la escuela es importante. Si bien dentro de la escuela hay un equipo sólido de trabajo, y nos arreglamos como podemos. ¿Y el docente qué le dice? Como directora. Hay docentes muy comprometidos, docentes de muchos años al lado, que han tenido posibilidades en concursos de irse, y se comprometen tanto con la comunidad, que no se quieren ir, como hay docentes que están esperando el primer concurso para irse. Está bien, es entendible también porque es un trabajo desgastante, ¿no? Sí. De alguna manera. El docente que se encuentra permanentemente con esa realidad. Es una comunidad muy difícil. Y recordarán de que yo personalmente tuve un problema con una mamá que terminaba justicia. Es decir, no es una comunidad dócil, fácil, no es una comunidad. Y eso que la escuela trabaja con las puertas abiertas. Porque trabajamos integrados con la comunidad y constantemente tratamos de acercarlos, de sumarlos. Pero la problemática es extremadamente compleja y nosotros solos. Seba, qué importante que en un año electoral, ¿no? Que tomen nota, porque este programa es muy visto y lo ven a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Porque nos llenamos la boca hablando del Estado presente. Y acá Isla nos está diciendo, la escuela está sola. Un centro de salud a 25 cuadras. Parece que se me vino a la cabeza lo que hablábamos ayer, sobre el final del programa, sobre las políticas de Estado. Cuando hablábamos de la macroeconomía, de lo estructural. De cómo manejarse o qué presentar o qué plataforma de gobierno presentar por fuera de lo que es la realidad y el panorama nacional. Aparte, porque sin duda lo único que queda es seguir trabajando, digamos. ¿Por qué? Porque si nosotros, los grandes, la gran mayoría de los grandes en la provincia, no tenemos ni idea, ni los profesionales, ni los no, ni los padres, ni nada, no sabemos. Lo único que queda es seguir trabajando en los chicos para que los chicos en algún momento sí vayan mejorando generación a generación. Es la que hay. Es la que se hagan. O hago un aporte al respecto. Estábamos hablando en la pausa respecto de cómo se llamaba esto, que es un método anticonceptivo para mí novedoso, que es el implante subdérmico. Es importante dar cuenta de, claro, uno va al hospital, pero supongo que requiere una intervención de un médico, de un enfermero. Hay que pedir un turno, digamos, pero es una anticoncepción que dura un tiempo. A ver, Guillermo, por favor. Una, se respondo, pero primero quiero aclarar una cuestión. En la provincia de Entre Ríos hay una simétrica distribución de recursos de todo tipo, incluso recursos humanos del Estado. Y una particularidad de la ciudad de Paraná, desde que se formuló el programa Materno, Infantil y Nutrición, desde el año 95, existe lo que son áreas programáticas de salud, exceptuando el centro de la ciudad. Y cada centro de salud tiene un área programática asignada. Y dentro del área programática hay población, territorio, organizaciones sociales y otras instituciones. Por proximidad no me acuerdo, porque no tengo el desarrollo acá, pero para la escuela Esparza, creo que es el centro de salud Balbi, el que tiene, el centro de salud San Martín Municipal, creo que está en esa órbita, digamos, de trabajo. A ver, eso lo pongo en duda, pero creo que por proximidad es ese. Y como responsabilidad de los equipos de salud del primer nivel de atención, puedo dar cuenta, porque hace muchos años venimos trabajando sobre estas problemáticas y sobre otras, es el acercamiento, retomamos históricamente una frase de Carrillo hace más de 70 años, cuando aparece en la historia nacional la figura de los centros de salud, que más que en su sede está en la calle, parece una premisa, básicamente, pero en realidad son 70 años de intentar construir un primer nivel activo, que es lo que decimos, y claramente es poder trabajar en salud, poder acercarse un poco más, por lo menos a los determinantes más cerca, posibles de modificar. Y bueno, la premisa que tienen los centros de salud, de dependencia provincial, claramente, después de 50 años recategorizamos el año pasado y definimos roles y misiones mucho más modernas y todos estos conceptos, digamos, están incluidas. Pero no nos llegan. Bueno, es una... A ver, de la misma manera cuando decíamos recién que un adolescente, nosotros no la atendemos por una cuestión burocrática. Hay otra ley de derechos de pacientes del 2009, donde hay que promover el ejercicio real. Y si un centro de salud, digo, soy un subsecretario del Estado del Ministerio de Salud, si un centro de salud rechaza esa demanda puntual, hay una falla, porque de alguna manera, no me refiero a las políticas, si son adecuadas o inadecuadas, yo tomo la decisión muchas veces como trabajador de salud, como profesional, como enfermero, o lo que sea, digamos, dentro del marco del equipo, y si rechazo esa prestación, yo soy el que en carne y hueso estoy, de alguna manera, violando un derecho, que es un derecho consagrado por leyes. Yo le voy a explicar algo. Se ve que desconocen realmente, perdóneme, pero desconocen la realidad de la comunidad. Allí existen bandas. Es decir, que quien vive en el Mosconi, Mariano, conocés de esto, quien vive en el Mosconi, tiene siempre problemas con quien vive en el barrio San Martín, allá debajo, lo que llamamos volcadero. Entonces, las mamás, las chicas, primero, que tienen que dar una vuelta por dentro del Mosconi Viejo, que no lo hacen. Hay un camino de 600 metros de tierra que pasa por el medio de un montecito de espinillos. Digamos, hay que pegar todo una vuelta, que son también casi 15, 20, 20. El tema es que hay un PROMEBA a 5 cuadras en el Lumito, que fue discontinuado en fines de 2015 y recién lo están retomando ahora, donde hay un centro de salud a 5 cuadras. Nuevo. Bueno, Ila, ¿y eso hicieron el reclamo? ¿Ante quién? ¿Ante el Ministerio, las autoridades del Consejo General de Educación? ¿Primero? No, no, en algún momento le manifestaron el problema. No, no lo hicimos, porque ¿quién? En ese momento me entero que estaba destinado este centro de salud a nosotros. Ahora, perdónenme con el mayor respeto, llevo 20, en abril, cumplo 20 años en esta institución, institución que inauguré. Entonces, conozco bastante, porque a mí me dicen, yo conozco, yo me quedo mirándolos. Hay un desconocimiento total de la realidad. Hay que estar allí. O sea, por territorio no pueden ir. No, 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 no. Exacto, exactamente. Eso en realidad no estoy negando, no estoy negando la dificultad de las políticas públicas. Sin duda, sin duda. Ahora, ahí también aparece otra problemática. Son las vínculas y las relaciones sociales, la falta de seguridad, bueno, y un montón de cosas más. Tienes que meterte a la buena radio. Pensaba recién lo que decía hoy Luz, que me parecía interesante volver a resaltar, el tema del derecho de la mujer, que estamos hablando permanentemente de la mujer. A ver, ¿qué pasa con los adolescentes, los chicos de 13, 14 años, que también se encuentran ante esta situación de ser padres? Con esa edad, con también las mismas falencias, los mismos problemas, que no terminan ese día, o el día que se enteran, sino que después viene todo un tema muy complejo después. Entonces, respondo primero a lo que vos planteabas, porque quedó, yo dije dos cosas. La primera, que no es negar dificultades terribles que tenemos en la ejecución territorial de políticas públicas. No estoy negando eso. Simplemente estaba diciendo que hay una distribución y hay responsabilidades que están distribuidas y que hay que ejercerlas, y hay que demandarlas cuando no ocurren. Es eso, básicamente. Con respecto a los diversos métodos anticonceptivos, en los últimos años, en el marco progresivamente de descubrimientos científicos, de lograr el acceso a través de los ministerios, en este caso de salud de la Nación, y la distribución a las jurisdicciones argentinas, el implante subdérmico es uno de los métodos de larga duración que está absolutamente recomendado por la alta, otra estadística que nos dimos, es la alta incidencia de que al año, cerca del 40% de las pibas, en este caso menores de 20 años, de información de otra fuente, que es propia del sistema, que es el sistema informático perinatal, cerca del 40% quedan embarazadas al año siguiente del parto. Y eso denota también una falla del sistema. Por ejemplo, hablo de que si este es uno de los métodos, el implante subdérmico absolutamente recomendado para las pibas, mucho más si ya tuvieron un evento obstétrico, y en este caso sí son los hospitales, dentro del marco de lo que nosotros denominamos alta conjunta, que deben incorporarse estas cuestiones de salud sexual y reproductiva como derecho. Y en esto, aprovecho que es un espacio público, absolutamente como, también como para promover en las jóvenes y en las parejas muchas veces que acompañan a las pibas, que lo reclamen a los servicios de obstetricia, porque corresponde hacerlo. Doctor, ¿cuánto dura el método anticonceptivo del implante subdérmico? Y cada vez más, digamos, tenemos más de 5 o 6 años sin ningún problema. O sea, una joven de 15 años puede decidir, bueno, de acá a los 20, más de 10 días, más de 10 días. Y el cliente se lo remueve. Eso implica evitar los controles anuales, que es recomendado para todos, digamos, ya a partir de esa. Doctor, hablando de esto de anticonceptivo, una aclaración, el centro de salud de un mito que no se habilita, es municipal, es un promedio ahí, es municipal. Lo que le quería preguntar es, ¿vasectomía en Entre Ríos, es factible realizarla solamente en el hospital o hay más? No, a ver, el implante se puede hacer en cualquier, no en cualquier centro de salud de primer nivel de atención, hay 52 centros de salud de la red pública, provincial, donde nosotros lo definimos esencialmente porque pueden desarrollar práctica de equipo. En 52, donde muchos corresponden a la ciudad de Paraná, es una práctica de bajo riesgo, sí es invasiva, la tiene que hacer un médico, pero se puede realizar, no es necesario referenciarlo al hospital. ¿Se puede hacer en el centro de salud? Por supuesto, como hay un médico, se deberá pedir turno, llevará su tiempo, y hay disponibilidad. Hay que aclarar esto, digamos, es una intervención ambulatoria, se hace con anestesia local, no requiere de estudios previos, no requiere de turno, más turno, más turno, como todos los anticonceptivos, digamos que eso también son barreras, que muchas veces pone el mismo sistema de salud, si una mujer va a pedir la colocación de un DIU, por ejemplo, es frecuente que se le diga, bueno, pero tenés que hacerte el PAP, vamos a pedir una serie de estudios. Pasó un tiempo. Todo esto no está indicado por ningún, digamos, desde ningún organismo. Estas son barreras que estamos poniendo desde el mismo sistema de salud, muchas veces por desconocimiento. Doctor, no tenemos más tiempo. Mensajes. Quedaron muchísimos, Sebastián, algunos, por ejemplo, los estoy mirando desde seguí, felicitaciones a todos los profesionales y a ustedes por abordar este tema. Soy directora de una escuela en NINA, en esta ciudad, y uno de los talleres, uno de los primeros que pensamos, fue el de salud integral, porque nos hacía falta abordar esa temática. Y vemos que los chicos se animan a plantear sus dudas, mucho más con nosotros que con sus padres. Hola, buenas noches. Creo que en muchos casos son los padres los que tienen la culpa de que estos índices sean tan elevados. Creo que cada cosa a su tiempo, no me digan que esta problemática no tiene que ver con que las nenas de 11, 12, 13 años ya se les permita, por ejemplo, tener noviecito. Hola, buenas noches. Quiero felicitar a Hilda. Fui madre a los 17 años y de un hijo especial. Y gracias a ella salí adelante. Creo que este espacio de televisión y la presencia del funcionario de salud puede servir tal vez para que se acerquen las posiciones y la escuela cuente con el servicio de salud que necesita. Bien, no tenemos más tiempo. Le pido mil disculpas y seguramente en algún momento vamos a volver a hablar del tema porque nos pareció súper interesante. Claudio, Raquel, muchísimas gracias por venir. Hablamos poco, me parece a mí, de los varones. Hablamos mucho de las mujeres. Eso nos quedó pendiente para el próximo debate. Guillermo Fernanda, muchas gracias por su tiempo y por venir, por favor. Paola, gracias. Hilda, muchas gracias. No, por favor. Nos vemos mañana. No, perdón, ya terminamos la semana. mañana no venimos. El martes, el martes, la semana que viene. Me voy a la zona a comer entonces, a Santiago del Estero 360, a disfrutar de una buena parrillada. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados, al mediodía, con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bueno, le agradezco a la gente de Filipo, nos vemos el martes, tranquilo, tranquilo, nos vemos el martes, los vamos a esperar, a partir de las 9 y media de la noche. Le agradezco a la gente de Filipo por vestirme esta noche y los esperamos como siempre a todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Que tengan muy buenas noches. Chau. 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 Chau.